Hola, seguidores de nuestras redes sociales. Hoy quiero contarles, ¿qué debes hacer si el vehículo no aprueba la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes? 1. Lo primero que debes hacer es realizar las reparaciones pertinentes solicitadas por el director técnico, las cuales se encuentran establecidas en el informe de inspección, el cual le fue facilitado en el momento de la entrega de resultados. 2. De acuerdo con la resolución 3768 de 2013 y resolución 2020-304-000-3625 de 2020, usted tiene derecho a una revisión complementaria sin costo alguno dentro de los siguientes 15 días calendario contados a partir de la fecha en que se realizó la primera revisión. Vencido este plazo o no habiendo aprobado por segunda vez la revisión, deberá someterse nuevamente al proceso de inspección, asumiendo la totalidad del costo. 3. Es de tener en cuenta que el parágrafo del artículo 28 de la resolución 3768 de 2013 menciona que durante la reinspección se realizará la inspección sensorial completa del vehículo y las pruebas que no aprobó en la primera vez, por lo cual, si se determinan en la revisión sensorial que el vehículo pudo haber sufrido alguna alteración, éste será sometido a una revisión total como si acudiera por primera vez y ésta generará el respectivo cobro. 4. Adicionalmente, debes tener en cuenta que cuando el rechazo se realiza por al menos una de las llantas que no cuenta con la profundidad del labrado establecida en la NTC 5375 de 2012, la prueba de frenos no se realiza. Por tanto, debes revisar dicho sistema para presentarlo a la reinspección. Por último, debes tener en cuenta que el informe de resultados FUR no sirve como certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, ya que para transitar por el territorio nacional es obligatorio que cuentes con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica, el cual indica que el vehículo o motocicleta aprobó las pruebas establecidas en la normatividad y legislación aplicable. CDA Sugamuxi S.A. Comprometido con la seguridad para el medio ambiente y la vida.